si nos aventan el círculo para acá ya vale muévete Rivera, muévete muévete, muévete muévete, muévete, muévete por la colina dale Rivera, dale ese es un solo, ese es un solo, ese es un solo papi ese es el solo wey, ese es el solo chepe no te me va a borraces wey porque luego ya va a morir wey no lo veo, no lo veo ya lo vi al hijo de puta ah wey hijo de perra si porque el chepe se me va a morir wey